Agua mineral, después de una carnita asada, para bajar la tima. Encantados de tener también esta bebida. Es muy común, pero ahora las veremos por acá. Después de un desayunito. Ya para que no se quede muy lleno, pues. Esto no tiene mucho. Coláquenlo después de 30 años. Esa es la normalidad con un saludo. Y el aparato de una gran dificil. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!